Buenos Días Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, prácticamente de historia. Más de 30 años de docencia en lo que es la materia de diseño, teoría de historia, del arte y lo que es arquitectura en diferentes universidades nacionales. El día de hoy, y les estoy hablando del señor Porfirio García Romano. Él nos está visitando, él es profesor de arte e historia que ya tiene años, ¿verdad?, de estar laborando como docencia en estas materias. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? Gracias por visitarnos el día de hoy. No, muchas gracias por invitarme. Muy bien, háblenos sobre lo que es la Bauhaus. Sí, bueno, el Bauhaus es una escuela de diseño, una escuela de pintura, de escultura, de textiles, una escuela de arquitectura que se dio en Alemania. Inició en la ciudad de Weimar en 1919 y concluyó en 1933, un periodo que fue el principio después de la Primera Guerra Mundial. Cuando se termina la Primera Guerra Mundial, Alemania queda destrozada y comienzan a buscar cómo levantar, ¿verdad?, el país. Entonces, uno de los grandes, bueno, podemos decir hazaña, porque el Bauhaus tiene que ver con todo el siglo XX y con todo el mundo, fue haber creado una escuela de diseño, una escuela de pintura, escultura, arquitectura, donde todas esas manifestaciones artísticas se unían, pero más que la unión, que es un concepto antiguo, medieval, de que el maestro, el aprendiz eran prácticamente una misma cosa y no, y eso es lo que hace la Bauhaus, volver a eso, y no lo que hay hoy el profesor y el alumno, sino más bien un espíritu de colaboración. Más que hacer eso, fue un cambio en la manera de hacer y ver las cosas. Por ejemplo, hoy nosotros, sin saberlo muchas veces, estamos viviendo el Bauhaus, porque hay silla Bauhaus, aquí estoy viendo en esta oficina. Sí, así nos decía. Silla Bauhaus. Edificios que se mantienen, que vinieron, ese estilo, esa moda, que vinieron a Nicaragua en los años 60, y que hablan de una arquitectura blanca, en formas, composiciones de cubos, pero más que la apariencia es que se ocupaban, ¿verdad?, de hacer una arquitectura económica, una arquitectura bella y una arquitectura que tuviera que ver con todo, es decir, que todos pudieran ocuparla. En Europa, eso se dio un sueño, de que todo el mundo fuera igual, que vivieran una buena vida en obras. Todo comienza entonces en Europa. Comienza en Europa y precisamente la escuela Bauhaus se da en la ciudad de Weimar, que fue prácticamente la capital en ese momento de Alemania. Y luego en Dessau, que se dio la famosa, un edificio que se llama el edificio Bauhaus, hecho por Walter Gropio. Y cuando termina la, cuando, 1933, cuando sube Hitler, ¿verdad?, va y cierra el Bauhaus, prácticamente. El nazismo cierra el Bauhaus. Y los profesores se van a diferentes lugares, entre ellos a Estados Unidos, ¿verdad?, y montan y siguen con la línea de hacer esta arquitectura recta, blanca, por ser económica, pero al mismo tiempo buscar la belleza en eso. Entonces, el concepto de moderno en la arquitectura viene de ahí. Una obra y también utensilios que se hicieron en el Bauhaus. Se hacían diseños de objetos de cocina, muebles, textiles, una variedad de cosas. Y también la otra, arte, teatro, danza, y la unión y la plática entre ellas. Es un segmento bastante variado, el Bauhaus. Sí, es diverso. Diverso. Y al mismo tiempo traen esa consigna que nos identifica, que identifica el siglo XX, cuando decimos lo moderno. Lo moderno. En verdad, lo moderno. Ahora, en la Alianza Francesa, hoy se va a dar una conferencia sobre el Bauhaus. Precisamente, dentro de un evento que comenzó el grupo, el taller de gráfica Abacaxi, la semana pasada fue inaugurada una exposición de gráfica y la pueden ver hoy y todo este mes en la Alianza Francesa. Pero hoy hay de nuevo una reunión de todos los que quieran llegar para escuchar y ver también con imágenes ese fenómeno Bauhaus, que ahora se está conmemorando, porque en 1923, hace 100 años, se dio la primera exposición de los primeros productos de esa escuela. El Bauhaus es nuevo para mí, es nuevo y creo que para muchos amigos televidentes también. Este nombre como tal es nuevo. Sí sabemos de que está involucrado lo que es artesanía, ahora está diciendo que danza también. Sí, teatro. El teatro. Escenografía. Objetos de cocina. Objetos de cocina, muebles, es decir, yo estoy viendo acá en el estudio a dos caballeros que están sentados en una silla y esas sillas tienen tubos de metal. Entonces, hay un profesor en el Bauhaus que llegaba de su casa a la escuela en bicicleta y de repente él reflexionó sobre que ese material de los tubos metálicos de la bicicleta podían servir para hacer muebles, porque él era diseñador de muebles. Él se llamó Marcel Breuer. Y entonces hizo esa silla y de ahí deriva en esta silla donde ahora estamos sentados. Oh, qué bonito, qué interesante. De hecho, también a las artesanías que se pueden hacer, que hacen al lado de los pueblos, los pueblos blancos, ¿verdad? Sí. ¿También se les puede llamar Bauhaus? No, fíjese que es curioso la artesanía de los pueblos blancos, sobre todo la cerámica. Hay que hacer una aclaración. Dicen por ahí que son cerámicas precolombinas. Sí. Pues sí, no son cerámicas precolombinas, porque lo precolombino es antes de la llegada de los europeos a Nicaragua, a este continente que hoy se llama América, ¿verdad? Lo que utilizan son dibujos, diseños, referencias de cerámicas precolombinas, de obras antiguas que se encuentran y que se estudian a través de la arqueología, y ellos la ponen al día. Pero sí, hay algo de Bauhaus en el sentido de que el Bauhaus estudió las artesanías para hacer propuestas de objetos modernos. Y esos objetos que proponen en los pueblos blancos son objetos de adorno con esos objetivos, objetivos modernos, pero con estampas, por decirlo así, que llevan líneas, colores, ¿verdad? Están vinculados a eso. Y no solamente a la referencia precolombina, sino a otras referencias. Es decir, algo espontáneo, popular, propio del... Y antes se miraba mucho también eso de referencias precolombinas, pero también ahora ya se han modernizado. Ya es poco, poco que se están viendo que están haciendo estas referencias antiguas, por decirlo así. Fíjense que lo precolombino es algo que falta de estudiar y de tomar, pero aún así han habido artistas nicaragüenses, por ejemplo, los pintores más emblemáticos, Alejandro Arostegui, del Grupo Praxis, que en su momento utilizaron elementos, formas precolombinas. Ya no digamos, Orlando Sobalbarro, del Grupo Praxis, recientemente Armando Mejía, Godoy, han utilizado los elementos de las formas precolombinas, pero las han reinventado. Y yo creo que es importante hacer eso, la diferencia entre lo que fue y existe, y que lo podemos ver en los museos. Y esto es también una invitación, hay que ir a ver estas cosas que son nuestras, que son nuestro pasado milenario. Ahorita que está hablando de invitación, usted tiene una charla, invítenos, díganos dónde va a ser esta charla, cuándo y la hora que va a tener esta charla, ¿verdad?, del mundo del Bauhaus. Precisamente, el mundo del Bauhaus, decimos mundo por dos cosas rápidas. Uno, porque son muchas manifestaciones artísticas, muy amplios. Y dos, porque el Bauhaus no fue solamente un elemento, una forma en Alemania, ni siquiera solo en Europa, sino que se trasladó al mundo. Por ejemplo, esos tipos de edificios Bauhaus, que le comentaba, blancos, funcionales, del estilo funcionalista, se hicieron cuatro mil en Tel Aviv, Israel, en los años cuarenta. Quedan mil quinientos. Es decir, han hecho realmente una gran historia. Hoy, en la Alianza Francesa, con este nombre, con conferencia Mundo Bauhaus, se va a dar esta charla con imágenes sobre el Bauhaus, que habla, ¿verdad?, en una, creemos, va a ser algo muy ameno, muy vistoso, se van a ver los objetos, pero no se va a ver el Bauhaus solo de Alemania, sino también las repercusiones que ha tenido y que tiene en nuestra vida, porque el Bauhaus sigue viviendo, como le digo, en muchas cosas, hasta en la forma de hacer joya en recipientes, en los objetos, incluso populares, que han sido retomados. Y hay una conversación con otros estilos y formas que se va a ver en este día, en la Alianza Francesa, a las seis de la tarde, con el tema de la conferencia Mundo Bauhaus. Perfecto. Así que ya saben, todos están invitados para hoy a las seis de la tarde. Usted me dice que va a ser en Alianza Francesa, en la Galería de Alianza Francesa. Muy bien, vamos a tener la charla también del señor Porfirio García Romano, este historiador del arte, en memoria al centenario de la primera exposición del Bauhaus. Muy bien, entonces... Esta actividad, ¿verdad?, está dentro de una actividad que promueve Alemania, la Embajada Alemana, la Alianza Francesa, ¿verdad?, y a través de un grupo nicaragüense de artistas y jóvenes, viejos y jóvenes, que se llama Abacachi, que tienen una exposición de grabado. O sea, uno llega hoy a la conferencia y también se encuentra con que puede ver toda la exposición de grabado y hacer preguntas o comentar las cosas que ve. Así es, y va a estar ahí usted, don Porfirio, que es el que va a estar brindando la charla acerca de esta exposición también, y más que conoce todo este mundo de lo que es el arte. Así es. Bueno, muchas gracias. Muy bien, así que ya saben la invitación y muchísimas gracias por esta invitación. El día de hoy, si alguien quiere hablar con usted y aprender más sobre arte, ¿verdad?, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Dónde lo podemos ubicar? Bueno, correo electrónico, que es lo más seguro. ¿En las redes sociales? Sí, en las redes sociales. Yo tengo en el Facebook, por ejemplo... ¿Cómo aparece usted en las redes sociales? Con mi nombre completo, yo no tengo que ocultar nada. Ok, entonces, como Porfirio García Romano. Y está abierto mi Facebook. Ok, así que ya saben, si quieren abocarse con este profesor de Historia del Arte, él está abierto a cualquier consulta y pregunta. Así es. Muchísimas gracias, don Porfirio. Gracias por visitarnos y por hacernos esta invitación para hoy, 5 de octubre, a las 6 de la tarde, en Alianza Francesa. No se lo pierdan y vamos a una pausa comercial. Regresamos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.